¡Dalia! Dime, dime, dime todo lo que tengas que decirme Tonto Tú me has llamado, ¿no? Tú tienes que decir a mí Pues yo es que quería quedar, que nunca quieres quedar conmigo ¿Quedar? Quedar contigo, quedar, o sea, pim pam y pim pam ¿Entiendes? Llámame, llámame, hablamos ahora, llámame Ya, te llamo, o sea que quieres, ¿no? Sí, tú llámame, te llámame O sea que sí, ¿no? Joder, este, este tío, ¿cómo es? Bueno, te llamo mañana, así es hoy, vamos a la plaza de toros ¿Y me toreas? ¿Cómo? Nada, que me tengo que ir, estaré esperándote con la lencería final Venga, llámame, llámame ahora, vale, llámame, hablame Joder Joder, estás hoy, venga En fin